¿Qué tal amigos de 724 Noticias? Pues bueno, el reporte nocturno, mientras usted dormía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llevaron a cabo un impresionante operativo en la delegación Azcapotzalco. Más de 3.500 efectivos, acompañados del secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, peinaron las calles y las avenidas y demás las colonias de la delegación Azcapotzalco. Por otro lado, también un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos de arma de fuego, esto en el barrio Bravo de Tepito. Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, junto con ambulancias de la Cruz Roja, pero lamentablemente nada pudieron hacer. Los zampones se habían dado a la fuga. Por último, también ya por la mañana, el exceso de velocidad le arrebató la vida a un hombre que venía conduciendo su vehículo, esto en el perímetro de la delegación Azcapotzalco. Elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas llegaron hasta la zona de la avenida en la colonia Estahuacán, y lamentablemente ya nada pudieron hacer, ya que el exceso de velocidad generó que el vehículo compacto se impactara contra un poste. Ya por último, los capitalinos se despertaron con esta fuerte lluvia que todavía continúa en el perímetro del Distrito Federal y también la zona conurbada. Delegaciones como Pautemo, Calvaro Obregón, Belustiano Carranza, y por supuesto también en el Estado de México, municipios como Cajepec y Nelzahualcóyotl, en esos momentos registran lluvia, hay que manejar con mucha precaución, el pavimento está mojado y esto puede generar accidentes. Mi nombre es Israel Lorenzana y estaremos al pendiente.